Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando. De la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando. Para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Muy buenos días, queridos amigos. Esto es Tiempo de Despertar. ¿Viene dormido? Gracias, Pastor. Buenos días. Entonces es tiempo de... De levantarse. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días, Pastor. Pues agradecido con Dios por este nuevo día, por permitirnos estar en este lugar, porque es un privilegio, Pastor. Muchos no entendemos eso, pero realmente es un privilegio. El servir a Dios es un gran privilegio. El poder levantarnos ya es privilegio. Sí, sí, sí. Fíjate que hoy mucha gente ya no se levantó. Yo me pongo a pensar si son 250 mil los que mueren por año en... Bueno, sí, es esa la cifra. La verdad que sea. Quiere decir que cuántos mueren cada día. Los hospitales. Usted no sabe los dramas que hay en los hospitales. El hijo que tiene a la mamá enferma, el padre que tiene, o la madre que tiene al hijo enfermo, o a su niñita. El padre ve que su niña de tres años está muriendo y no sabe qué hacer y no puede hacer nada. Son verdaderos dramas que nosotros no estamos pasando hoy y que el común de la gente no lo pasa, pero un día estamos así. Todos, todos, todos hemos estado o estaremos. Dice Gálatas 6-7, ¿verdad? Pues todo lo que el hombre... Sembrar eso cosechará. Eso cosechará. Increíble, pero así es cierto. Buenos días a todos. Estamos a través de Estereo Live, la radio. De las buenas noticias. De las buenas noticias, la radio. ¿Qué da vida? A través de internet, usted nos puede sintonizar y pronto a través de FM seguimos orando, seguimos creyendo en la Dios y seguimos creyendo que este es un proyecto de Dios, no del hombre. Y que para la gloria de Dios un día y pronto estaremos a través de las ondas de la frecuencia modulada, a través de las ondas de la radio. ¿Se acuerda de Madame Turin? Bueno, no tiene por qué acordarse. Usted es ingeniero. Entonces, ah, bueno, sí, los ingenieros tienen que saber. Sí. Usted sí sabe, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Usted sí sabe. Es la señora que viene a la esquina. No es cierto, no es cierto. Bueno, después... Ya, ya, ya. No le siga. ¿Qué le está diciendo? No le siga para acá. Sí. Yo sí sé. Bueno, sí sabe. Gracias, gracias a Dios. Fueron los que inventaron la radio. Entonces, los esposos curíen. Pero le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. ¿Cómo está, mi estimado Carlitos? Bien, pastor. Contento y agradecido porque, como usted menciona, estamos de pie y con la esperanza nuevamente de corregir todo lo que hemos hecho mal y que Dios tenga misericordia en nosotros. ¿Y por qué no mejor de hacer algo nuevo y bueno? Sí. ¿Por qué ver al pasado? Mucha gente camina viendo el retrovisor. Maneja viendo el retrovisor. Y el retrovisor es un espejito chiquito. ¿Sí o no? Sí. Y su futuro, lo que usted puede ver, la visión que tiene a través de, ¿cómo se llama esa cosa? El parabrisas. El parabrisas. Es amplia. Es amplia, grande. ¿Y por qué no era así? Mire, mucha gente está amargada, está triste, está desanimada y ya incluso no quiere vivir. La vida no tiene sentido porque siguen viendo a través del retrovisor. Hay que ver hacia adelante. Así es, pastor. ¿Cómo está usted, mi estimada? Hola, muy bien. Ana Montaña. Contenta y agradecida con Dios por su bondad, por su misericordia que es nueva cada mañana y por el privilegio que nos da de estar aquí de poder respirar, de poder vivir un día más. Como dice... No, pero hoy no es un día cualquiera. No, hoy es un día especial. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Y hoy es un día Jueves de Milagros. Es el día de ir a la iglesia. Es el día de ir a la iglesia. Dice que nada más tenemos dos días en los que vamos a la iglesia nosotros, en Fuente de Vida. Yo tengo un amigo que tiene su iglesia en Salvador y todos los días tienen dos servicios. Todos los días. Entonces digo, ¡Wow! Obviamente, pues, es una iglesia grande. Pero en el domingo tienen cinco servicios. Es decir, cinco reuniones. Siete de la mañana, nueve de la mañana, once de la mañana, una de la tarde y cuatro de la tarde, creo. Así es. Cinco. le dije, ¿cómo, cómo, es que siempre hay tiempo, mucha gente va, no va a un servicio. Y dice, eso me impresiona. va a todos. A todos. Bueno. Sí. Y le digo, ¿y cómo está la asistencia? Muy bien, dice. Claro que ha bajado casi un 50% después de la pandemia, pero, pero en general, dice, ¿cuántos días antes de la pandemia cuánta gente iba? Entre 12.000 o sea, mil quinientas que son las sillas que acomodan su lugar. Y ahora, dice, están nueve o ocho, siete cuando menos. Miles. Digo, nosotros, le digo, no, ya, ya no me siga diciendo, porque me va a sentir así, me voy a ir haciendo más chiquito. Le digo, pero bendito sea Dios que nos da la oportunidad de congregar. Tenemos ese privilegio, Pastor, de reunirnos. Y yo sé que Dios quiere bendecirnos. No es que no nos bendiga acá afuera, no, pero allí en la presencia de Dios. Por eso es importante. Sí. Vamos a encomendarnos a Dios en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por tu favor, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por la vida de cada una de las personas que ya están en sintonía, Señor, con tiempo de despertar, y esperan, Señor, ansiosos, tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos perdón también porque ciertamente hacemos lo que no te agrada. Señor, que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra que tienes hoy para nosotros y te pedimos que abras nuestro entendimiento como abriste el entendimiento de los discípulos, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. y mientras hablamos de tu palabra, Señor, en esta hora sucedan los milagros, los prodigios y las maravillas que le siguen a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y a ti damos toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Guau, qué interesante que hoy el Señor nos sigue hablando a través de la palabra, a través de la Biblia, nos sigue hablando, sigue hablando nuestras vidas. Ah, nuestro teléfono. Sí, con todo gusto, es 4436 546632. Pero no se lo sabe, ya. Bueno, ok. Me agarra de improviso. Ahora me anda asustando entonces. Recorcho, le hice un carácter. Recorcho. Recorcho, le hice. Dijo, la señora, estábamos en un rancho compartiendo del Evangelio y la misión. Y entonces, alguno de nosotros dijo, sin embargo, hay que hacer las cosas bien de esta manera. y la señora, ya una ancianita, dijo, me gusta esa palabra. ¿Cuál? Sin embargo. Y le puso a su patito que tenía, sin embargo, porque le gustó la palabra. Sin embargo, vamos a darte de comer. Isaías, capítulo 1, versículo 15, dice, cuando extendáis vuestras manos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios está hablando en nuestras vidas. Oigo, eso tiene una solución, claro. La solución tiene Jesucristo. Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. El sacrificio, el pacto que Jesús hizo en la cruz por nosotros, porque lo firmó por este lado y por este también, para que nosotros tuviésemos un mejor pacto que el que había antes. Una mejor promesa. Dice el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, allá al final casi de la Biblia. Está el libro de Hebreos, capítulo 6, capítulo 9 o 6. Usted le digo cuál es, si es el, es el 9, creo. Sí, dice, diciendo, el ciclo 9, 20, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Sí. Y dice, y sigue leyendo el 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Síguele, y sigue. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. sin derramamiento de sangre no se hace remisión por este pacto. Pero nosotros hemos, dice, dice la palabra del Señor, aquí está hablando, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos y cerraré mis oídos para tus oraciones, porque llenas están de sangre en vuestras manos. la maldad del hombre es a tal grado que se han manchado las manos. Por eso mucha gente dice, sí, y la Biblia dice, ¿y quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y el de corazón puro. y este, yo me acuerdo que hace unos años alguien en una contienda electoral ponía una manita y decía, tengo las manos limpias. Y no era cierto, ¿quién va a tener las manos limpias? Menos ahora, ¿no? ¿Quién va a tener las manos? No, están sucias, unas están llenas de sangre, otras de corrupción, échenle lo que quiera, pero el hombre por naturaleza es pecador. Es pecador, sí. Entonces, mientras no nos volvamos a Dios y pidamos perdón a Dios, es decir, arrepentimiento, la vida no puede cambiar. Seguiremos siendo los mismos y nos pasará lo mismo que a la tortuga porque llevó llevaba ¿cómo se llama? A la cara de naturaleza. Pecaminosa. Pecadora. Pecadora porque era para picar y claro que nosotros la tenemos pecadora porque es para pecar. Hay todo tipo de pecado. Envidia. Mentira. Mentira. Odio. Odio. División. Resentimiento. ¿Usted se fija? Nunca, nunca habíamos estado en un en una efervescencia donde el pecado sobreabundo faltó. Oye, hay inmoralidad en todos los campos. Inmoralidad sexual e inmoralidad en el pensamiento. ¿Cómo te perjudico? ¿Cómo te perjudico? ¿Cómo robo? ¿Sí? Así se piensa. Hay mucha gente que se la pasa pensando en cómo hacer lo malo. entonces dice el capítulo 17 versículo 30 del libro de los hechos Dios manda a que todo hombre se arrepienta. Sí. Él manda al arrepentimiento. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es que ese es el punto. ese es el punto arrepentimiento porque dice Dios yo no voy a poner atención mientras ustedes no se arrepientan sí aunque oren y se rasguen sus vestiduras como dice en algunas partes de la Biblia sí sí su corazón realmente sigue sigue igual de malvado. ¿No hay un arrepentimiento genuino? No hay porque el arrepentimiento genuino implica cambio un cambio un cambio de dirección ya no seguirá haciendo lo que se está haciendo mal correcto eso es arrepentimiento metanoía en griego ya cámbiale sí teshuvá en en hebreo pero en todas en todas estas palabras esta palabra significa lo mismo deja de hacer lo que estás haciendo que sabes que está mal es que yo no sabía no es cierto no es mentiroso me dicen es que yo no sabía no todos saben todos saben que hacer que hacer el mal es malo sí destruir vidas estoy impresionado les digo que acabo de leer ya acabé de leer el libro de ayer un libro que me leí en 24 horas y que me impresionó este esa señora que pues es yo no sé hasta qué punto pero tiene mucho muchas cosas interesantes filadelfia de los estados unidos ¿sí? alguien me ha visto allí por lo menos por televisión filadelfia pues yo por lo menos los philis los philis de filadelfia sí sí me gusta el mismo bueno ok en ese lugar se está muriendo la gente en la calle pero sí por cientos por años se mueren en un promedio en los últimos cinco años se han muerto cien mil ciento diez mil personas no solamente allí pero allí es donde se más se mueren es una calle donde llena de basura llena de de estos que se van a drogar y que se meten en el famoso 30 mil que causa la muerte que causa tremenda adicción y después la muerte el problema no eran las drogas así y así en el aún la cocaíntos aunque eran malas pero cuando le ponen esa sustancia que debe ser bien calculada porque pequeñas dosis dos miligramos se producen la muerte entonces tienen que dosificar bastante bien y yo digo ¿por qué cree que desaparece tanta gente? los tienen trabajando en eso o contratan y entonces toda esa toda esa droga ha entrado a los Estados Unidos y en México también este es el peor de los de las situaciones el que aventó la ¿cómo se llama? la gasolina al fuego ¿corre el riesgo de qué? de quemarse pues México se está quemando también sí es peligroso ¿verdad? aventarle este la la gasolina ahí tiene la fogata le avientas sí dices tú sí pero yo la vendé para que se quemara allá pero por qué se viene se te viene hacia ti porque quedan residuos porque se viene la lumbre se viene el fuego en 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 el es tan rápido tan rápido el incendio ¿no? que se viene hasta el bote que traes hasta la mano que llevan son los vapores que va soltando incluso el tíner también pastor cuando trata de aventar una fogata dice ya se acabó pero de todas maneras regresa el fuego hacia donde viene de donde usted avienta el tíner de ahí mismo regresa pero son los vapores que va soltando y cuando se se mezcla con el aire así es ¿y qué le estoy diciendo? que nadie se va sin pagar factura tristemente se ha estado comprando mucho y cuando tú compras cuando usas demasiado la tarjeta de crédito ¿qué pasa? llega a saturarse se satura ¿pero te van a perdonar? no tienes que pagar en algún momento pero se tiene que pagar la deuda hay que pagar la deuda mire vean vean lo que dice aquí estamos en Isaías 1 1.15 vamos al 16 ¿qué hay que hacer? dice lavados y limpiados ¿qué dice aquí? estimado dice lavados y limpiados quitan la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacerlo malo ¿qué hay que hacer? dejad de hacerlo malo más fácil ahora para decirlo es fácil ¿pero para hacerlo? para dejar de hacerlo no es fácil díganle al alcohólico no le cuesta trabajo y se tiene que meter a doble A triple A y de todos los que fuera batería pero tiene tiene que echarle ganas y trabajar sí sí cualquier ojólico sí el work sí ojólico el que es demasiado pegado a su trabajo que los hay en México sí los hay gente que quiere estar trabajando todo el día mi padre era de esa gente que no podía estar quieto un rato siempre tenía que estar haciendo algo y a qué coraje le daba que alguien no hiciera nada entonces él no no sabía lo que era descansar y así hay gente que está trabajando son los work trabajo work ¿qué quiere decir? ha sido adicto al trabajo sí este ha sido otra otra manera pues que está esclavizado en el trabajo esclavizado al trabajo adicto al trabajo es una adicción al trabajo o sea se crea una adicción al trabajo y no digo que esté pues sí está un poquito mal porque el que es adicto al trabajo va a olvidar su familia la va a dejar sí la va a dejar por atrás no es lo primero lo primero es el trabajo su trabajo lo segundo probablemente dice a su familia pero se va desde las 3 de la mañana 4 de la mañana van a trabajar llega a 5 de la tarde y y y llega a comer y a dormir o muchas veces se llevan el trabajo a casa también ahora ahora es eso y aunque estén en casa presentes pero pues no están están pero no están y es que incluso pastor no es necesario que te lleves el trabajo vas pensando en el trabajo porque también eso a lo mejor no es que se lleve uno las cosas para trabajar es que también vas pensando en el trabajo y y llega uno con la familia y y prácticamente como dicen pues prácticamente nada más está el bulto ahí porque realmente la mente está pensando en las cosas en el trabajo en la adicción que tiene por el trabajo es experiencia propia ya vine vieja ya me voy y andan cuidándole más las llantas al carro que las llantas de la esposa o sea te da risa pero es cierto es cierto bueno hay otros que son adictos a otras cosas si si les damos en estos días adictos a la pornografía es una enfermedad grave del corazón de la cabeza de la mente porque eso es pura imaginación por eso Jesús dijo eso es pecado con solo que él vio que que ni siquiera dio ese el pretexto de los cinco segundos no 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 y hay gente que pasa que tiene rayos ex en los ojos ya hombres y mujeres no te has sentido tú así que te desnudan pues es que no está bien pues digo no sé pero estamos tratando de poner unos ejemplos muy groseros pero para que vea dónde andamos no es que eso se nos va a perdonar así ya nada más porque sí acabamos de decir que hay que pagar las facturas sí se nos va a perdonar pero hay que hacer un pago sí tenemos tenemos que pagar igual que cuando usted va a redimir su prenda al monte de piedad le dice ya vine por mi tele que dejé la semana el lunes pasado no tienes que pagar alto alto primero en el pastel aquí primero y si no pagas el total solamente das un refrendo pero la prenda sigue ahí pero de todos modos pagaste aunque no te la llevas eso sí está mal pero vamos a ver nomás vamos a leer rápido aquí dice deja de hacerlo mano 17 que hay que hacer aprender a hacer el bien aprende a hacer el bien o sea deja de hacerlo malo y aprende a hacer el bien ahora aprende si supone o presupone de que alguien te va a enseñar aquí está la palabra de Dios por eso Jesús dijo ir y hacer discípulos enseñando sí los discípulos se hacen enseñándoles no y el buen discípulo que aprende aprendan aprendan a hacer el bien dice que sigue diciendo ahí buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparar a la viud eso es hacer el bien de lo que está hablando el profeta dice y dice venid luego dice el señor y estemos a cuenta venid luego dice ahora si ya te arrepentiste ya aprendiste ven vamos a hacer cuentas y cuando y cuando se hacen cuentas pues hay que sobre pues que te falte sí y parejo como en el tablas pues sí pero en este caso lo más seguro es que siempre quedamos no sea negativo o bien estoy muy negativo hoy yo tengo la tarjeta de crédito que me dio mi señor jesucristo y con esa salud vamos a una pausa y regresamos no le cambie Dios le bendice el despertar es aquí y ahora es listo y el despertar continuamos tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí lleva mi vida a una sola la verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel señor porque todo todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí llevar mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida el despertar es aquí y ahora es el despertar continuamos continuamos queridos amigos esto es un café con Dios no esto es tiempo de despertar tenemos saludos sí pastor saludamos con mucho gusto a Laurita Guizar a Mari Juárez Saucedo a José Francisco Méndez Virginia Vázquez Margarita Flores Héctor Hernández a Pedro Ramírez Guadalupe Zeferino Espinosa a Lourdes Medina Leticia Huerta a Marcela Espinosa Mercedes Guape a Ceci y Meche García también saludamos con mucho gusto a Ceci Ferreira y a su esposo José Luis que viven en Chihuahua que viven en Chihuahua ellos por mucho tiempo estuvieron en Fuente de Vida sí pero pues el destino sí no se vaya a Chihuahua a Chihuahua si más saludos y más bendiciones para Antíoco Lázaro Vega Berta Silva para María Inés Villegas Héctor Cruz Ángel Max Ángel Max y ahí está viendo unos papelitos que recordaba este nos han mandado saludar a Tarsia Urbina que nos escuchen en Rosarito Tarsia Urbina sí un saludo a Lulú Bolola si ya estamos en la en esa partecita de California Baja California Norte y Baja California Sur obviamente en la República Mexicana al sur ya casi al sur está Valle de los Santos está La Paz está Cabo San Lucas y otro lugar es que este que tengo ganas de ir otra vez sí también yo también es que la semana pasada me dieron ganas de ir pero pues no pude ir pues otra vez me dieron ganas de ir aquí saludamos sí saludos y bendiciones para Rosalba Rosalba Garnica Shalom Yetabel Moya para Patricia Bocanegra y sus hijos Jorge y Marco para Carmelita Rodríguez para Angélica Alvarado y para Pedro García que nos escucha desde Ciudad Italo Don Pedrito un saludo ya dijimos que vamos a ir a las tortas él se dedica a hacer tortas dice y usar sus buenas tortas sí pues habrá que probarlas pero me impresiona la cantidad de tortas que vendía en sus meros tiempos hoy dice que ya no vende más de 10 100 a 200 pero en ese entonces que vendía 1500 tortas por día ¿sabes lo que son 500 tortas? sencitas como 3 o 4 trabajadores que estén nada más ¿has visto como la hacen para partir la cebolla o el jitomate? sí mucha venida no 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 y no se lleva ningún dedo no ni tampoco le nace otro si vieron esa imagen si vieron esa imagen de la de los 6 dedos sí ay qué monstruoso ¿no? celebrando seguro eso la victoria del ¿cómo se hizo? lo que se hizo el domingo los candidatos el debate el debate celebrando que había ganado el debate sale agarrando el bastón pero tiene 6 dedos la señora no usted sí está tan mal bueno nada si haya sido un problemita así porque sí me daría miedo entonces estamos hablando de esta aquí dice ya bien claro hay que hacer cuentas venid luego dice estamos en el 18 venid luego dice el señor y estemos a cuenta sí síguile si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana bueno aquí hay una condicional sí la dice obviamente está sobreentendida si te arrepientes y aquí el versículo 19 ¿qué sigue? ¿qué dice? si quisieres si quisieres y oyeréis comeréis el bien de la tierra ajá si tú quieres eso es si tú quieres es tu decisión es tu decisión es tu voluntad sí por eso decíamos el día de hoy tú decides cuándo tienes que levantarte cuándo tienes que dejar eso yo sé que no ha sido fácil no una adicción no se crea en dos días sí es más las adicciones no son fáciles de adquirir de adquirir sí cuando usted le fumó el cigarro nunca fumó sí cuando le fumó el primer no se anda abogando sí o no sí la verdad que sí estaba ahí y luego que decían que hasta lo sacara por la nariz pero no sí lo sacaba por otro lado pero usted era sacarlo sí por la boca entonces pero es que era tremendo yo recuerdo este ya estábamos no sé si en la secundaria en la prepa ¿no? por ahí estábamos y todos me decían ¿estás fumando? y yo decía sí sí se fumaron ¿y por qué no fumas? no me gusta ¿sí? y entonces los amigos no ¿sabes darle el golpe? dije no yo sí lo sé y este y ya pues este me pusieron un padrino un maestro el que vive señal no yo me andaba abogando un mentor un mentor pero pero no sabe bueno igual la primera vez que yo tomé un vasito de de mezcal de mezcal yo jugaba fútbol en ese entonces tenía 18 años yo creo este hace un buen rato ¿verdad? pero este le prometo que sí todavía los balones eran de cuero no eran de coco entonces ese día en el entre tiempo en el medio tiempo me dicen la gente del pueblo yo jugaba pues obviamente con el equipo del seminario y este veramos los padrecitos y me dice padrecito tómese uno chiquito un pegue dice para que le dé más fuerza y dije yo si es así pues échemelo para acá amigos cuando yo lo tomo así tanto y este se me sale de ahí pero 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 lo peor del caso es que no podía ni hablar no sé si alguien sabe de lo que estoy diciendo sí sentí que me quemo todo pero además que me hizo un espasmo así ahora sé que es eso pero los vicios así son no pero ahí vas una cerveza no sabe buena excepto para mis amigos que les gusta ya pero después de 22 días mínimo de estarse echando una un vicio tarda crearse mínimo 22 días no es nada fácil pero una vez que lo agarras ya te atrapó o sea hay vicios y que como se llama a este a lo que no es vicio a la contra a la oposición del vicio como se le dice sí ah piénselo piénselo este cualquier este vicio tarda tarda pero también cualquier este no sé no sé no sé no sé disciplina hábito hábito hay buenos hábitos y malos hábitos cualquier buen hábito tarda igual 22 días el organismo el ser humano así está diseñado para hacer las cosas bien porque los niños bueno yo yo soy pediatra y veo a los niños que son estreñidos porque tienen malos hábitos sí pero si uno les da un laxante más o menos muy bueno pero no nunca cause problemas yo les digo dénselos un mes déle señora durante 22 días mínimo y después de 22 días sorry voy a obrar bien y se va a ir al cielo porque el que obra bien se va a ir y algo muy importante que bueno yo estaba observando en lo que comentaba ahorita que muchas veces las amistades influyen para lo que uno lo que uno haga pero como usted dice en uno está la decisión de hacer aquello o no hacerlo a final de cuentas es hacer somos lo que decidimos somos lo que pensamos y pensamos lo que creemos entonces cuando nosotros hacemos lo que pensamos si ya sea bueno o malo tenemos consecuencias vienen consecuencias y y las facturas eso es por lo malo se tienen que pagar y las bendiciones es por lo bueno ok vamos ahí este vamos a Mateo 18-23 el libro de San Mateo el primero de los evangelios el capítulo 18 versículo 23 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos pasa ahí el reino de los cielos es decir Dios Dios el reino de los cielos dice es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus que quiso hacer cuentas cada vez que uno va a hacer cuentas yo le dije hace ratito puede que salga bien puede que salga debiendo o puede que salga a favor salga a favor o tablas tablas a mano si no estamos amarillos si amarillos es decir estamos a mano porque digo porque alguien no va a entender porque estamos amarillos porque pues estamos a mano ni te debo ni me debes dijo el poeta vida nada me debes vida nada te debo vida nada me debes estamos en paz amado nervo bueno teníamos que saber también algo de poesía si alios alios ventos vidia aliasco de prochelas en latín vamos a Mateo 18 23 que dice otra vez démelo por ahí por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Dios quiere hacer cuentas con nosotros ¿sabe por qué? porque Dios no quiere que le debamos sino que por el contrario si es a favor nuestro si es la bendición de Dios Él quiere pagarnos Él quiere bendecirnos Dios no nos hizo para fracasar dice el libro del el libro de los salvos 103 versículo 4 creo por ahí 3 el 3 versículo 3 ¿qué dice? 102 versículo 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias a ver léamelo fuerte y bien Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que te qué? te corona de favores de favores o sea de favores aquel que mira ya me dice gracias por el favor que me hiciste gracias por lo que me diste gracias por te corona de favores y misericordias cuando uno tiene la oportunidad de orar y de clamar a Dios es pidiéndole su favor señor yo quiero tener tu favor ¿qué es el favor de Dios? ¿a qué le llamamos favor de Dios? a su ayuda a su ayuda a su bendición ahora tú tienes una gente influyente en gobierno vamos a decir o en alguna empresa y le pides un favor ¿qué va a hacer? él te va a ayudar a conseguir un trabajo o te va a un préstamo o lo que tú necesitas ¿no? eso es un favor sí ahora Dios nos corona ¿qué dice? de favores que es que es que es una corona de favores es así como como hay nos llena de favores eso es lo que quiere decir como una una corona de espinas tiene muchas espinas eso es lo que la corona de favores tiene muchos favores muchos favores Dios sí quiere que usted sea una persona triunfadora exitosa en la vida pero para ello tenemos que hacer cuentas que es y cumplir aquello que dice el libro de los hechos que ya leíamos y que ya se lo sabe de memoria no es necesario que lo busque Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar en todo lugar que pasando por alto la ignorancia que teníamos hasta aquí si éramos ignorantes pues ya no somos o sea ya sabemos y si usted sabe que lo que está haciendo le causa mal ¿por qué lo sigue haciendo? aquí es donde tenemos que detenernos tomar decisiones si sabe que no nos ha ido bien ¿por qué? ¿por qué seguir en lo mismo? ¿por qué seguir haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados? pues sí por eso me extraña que que este que queramos seguir la continuidad ¿sí? o sea hay que continuar haciendo no señores si si esto nos ha así como hemos venido haciendo nos ha traído tantos problemas y tantas enfermedades y tantas tanta muerte tanta muerte y y tantos problemas económicos sociales familiares si si todo esto esta educación que hay todo esto nos ha traído tantos problemas ¿por qué seguir la continuidad? digo a buen entendedor pocas palabras eso acá pero aquí también en el corazón ¿sí? si sabes que esto que está haciendo ¿sí? estás maltratando a tu esposo ¿sí? y y y tú todo lo sabes que vas a cosechar mal ¿sí? o o esposo o maltratas a tu esposa ¿no? ya no le dices mi amor te quiero te amo ya eso se le olvidó pero cuando andaba de novio ¡ay! se decía en el pulpo o sea manotas pero ahora no ya ni siquiera ¿sí? se la quería comer el pastor dice que ahora mi esposo ya ni me toca ¿sí? usted cree que eso no es cierto ¿verdad? sí es cierto y al revés también no hay pollo con papas y es un problema grave en el matrimonio en la familia todo el mundo anda enojado sí o no les dan ganas de llegar a sus casas sí ¿a qué? a pelear nada más entonces vean vean hasta dónde si ya sabemos cuál es el origen del problema ¿por qué no solucionarlo? arrepentimiento mi amor perdóname por tratarte así no sé hombre o mujer hijo perdóname por dice dice la palabra del señor dice no irritéis a vuestros hijos dice Efesios 6.4 ¿no? 6.4 en el 3 dice este es un mandamiento con promesa honra a tu padre a tu madre pero el 4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor no los trates mal o sea ciertamente no son buenos pero son el espejo de lo que tú eres sí nuestros hijos son el espejo de lo que somos sí entonces pues vamos a si tenemos que pedir perdón hijo perdóname yo no lo sabía pero ahora que lo sé te pido perdón y y si quieres vamos a orar juntos sí mire esas reconciliaciones son de lo mejor que puede haber igual entre los esposos igual del hijo con el padre sí entonces hay que estar a cuentas hay que ponernos a cuenta dice aquí dice que hay que ponerse aquí dice que el reino de los cielos dice es semejante a un rey que llamó a sus siervos a cuentas ajá Mateo 12 36 allí atrasito Mateo 12 36 ya lo veíamos hace ratito más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio no nos hay que dar cuenta ¿sabe por qué? porque a todos nos llevan una libretita entonces vamos a buscar una libretita yo sé ahora que es una supercomputadora y con video 8K o sea que tu vida está siendo monitoreada siendo monitoreada siendo grabada las 24 horas está siendo ahí guardada sí así que más vale ponerle borrador y el riser sí hay que borrar ahora ¿cómo lo borramos eso? pues con el arrepentimiento ¿sí? cuando alguien se convierte al Señor toda su vida pasada queda borrada sus pecados fueron borrados fueron echados al fondo del mar dice su palabra y Jesús le dijo a este ¿cómo se llama el chaparrito? saqueo ¿qué? dijo saqueo dijo porque sacaba bien víboras ¿no? bien listo dijo el Señor dijo voy a ir a tu casa dijo eso era lo que quería que esta abuela de bien que tú no haces acepción de personas y que a mí que me tratan mal me dicen mal pues porque tengo billetes pero Señor vente y ya estando en la mesa dijo Señor a todos los que les robé porque se arrepintió dijo si le robé no si me los calabaría a todos estos cuantos este pero los voy a restituir al que le robé le voy a dar cuatro veces lo que le robé y dijo Jesús no saqueo yo no vine mi ministerio no es de restituir pero si tú te arrepientes hoy de aquí para adelante cuéntanos y saqueo dijo eso me gusta más porque porque me voy a tener que devolver todo lo pero se arrepintió delante del Señor y le dijo tú ahora ahora dice de modo que si alguno en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas dice Isaías 18 43 43 perdón 43 18 no traigáis a memoria las cosas antiguas las cosas antiguas ya olvídate pero tienes que pedir perdón perdón recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y de allí una nueva vida ahora para adelante si tú vuelves a caer ahí es otro negocio y hay que arreglarlo por eso hay que ponerse a cuentas hay que arreglarlo porque de eso si te van a pasar facturas de lo anterior no yo le digo ay Señor gracias porque porque este porque hubo un borrón en cuenta pues si porque porque yo no estoy nada orgulloso de antes de Cristo de mi vida antes de Cristo yo no estoy nada orgulloso si todavía me avergüenza me da pena de todas las cosas que mi vida he pasado o he hecho más bien después de Cristo imagínse lo pasado si pero ¿qué dice ahí? dice ahí es no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis en memoria las cosas antiguas es aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz yo hago cosa nueva contigo yo voy a hacer algo que necesitamos arrepentimiento que necesita este país arrepentirse acercarse a Dios hacer cuentas hacer cuentas dice vení ¿cómo dice Job 22-21? vuélvete en amistad con Dios y por ello te vendrá bien vuélvete vuélvete en amistad con Dios haz las paces con Dios eso es lo que está diciendo vuélvete en amistad con Dios y por ello te vendrá bien ya deje de estar peleando contra Dios nadie puede ganar Dios no ha perdido una batalla ¿por qué te enojas con Dios? ¿por qué le reclamas así a Dios? cuidado cuidado caer en las manos de un Dios airado decía un predicador en manos de un Dios airado es decir un Dios enojado no hagas enojar al tigre ¿sí? porque una vez suelta el tigre sino nomás los huesitos se van a chupar te van a chupar sí por eso tenemos que o nos arrepentimos ahora yo sé que este mensaje no es de los que le gusta a la gente oír y menos a los que andan ¿sí? de picos palos hay en malos pasos a los que le estamos pisando callos no pero esto es para todos empezamos por nosotros dice Pedro dijo no es bueno que el juicio el juicio empieza por casa por nosotros sí tenemos que pedir perdón a Dios y darle gracias por su gran misericordia porque tenemos la misericordia de Dios al alcance todos los días nuevas son sus misericordias cada mañana entonces es bien es bien claro 1236 de Mateo lo reímos ¿verdad? pero vamos a darle otra vez mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y aquí está hablando de hombres y mujeres de ellas darán cuenta en el día del juicio versículo 37 porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado una u otra cosa si si tú crees en Dios y lo declaras con tu boca que Jesús es el Señor será salvo será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación queridos amigos gracias por haber estado con nosotros es un privilegio servirle a Dios y a usted Dios les bendiga un mensaje final mi estimado Carlitos pues solo me queda o me resta decirte la cita que usted me preguntó si nos volvemos en amistad con Dios tener la seguridad que vamos a ir adelante y en el camino del bien así es pongámonos a cuentas con Dios a Él nada le podemos ocultar delante de su palabra dice que delante de Él estamos desnudos y en esa confianza de ponernos a cuentas pues va a haber un borrón y cuenta nueva y para adelante hay que seguir buscando y pues haciéndolo bueno así es si pastor yo creo que nos corresponde a nosotros de parte de Dios dice su palabra que Él nos retiene para siempre su vida que Él se deleite en hacer misericordia que nos tenemos que arrepentir volver nuestros ojos a Dios y por cierto hoy es un día que podemos aprovechar les esperamos ahí en Fuente de Vida Calzada de la Huerta 2273 Fraccionamiento Los Pinos a las 6 de la tarde oye esa oportunidad que tenemos si hoy tenemos servicio si una maravillosa reunión ¿cómo se llama? Jueves de Milagros no es necesario ir a la iglesia para tener para tener un milagro pero tiene 90% más de posibilidades de tener el milagro si va a la iglesia así que le invitamos de verdad invite a alguien está necesitando a alguien a veces el milagro que usted necesita este Dios no le concede pero le concede a la persona que os lleva a usted o a su hijo o a su padre queridos amigos oren por nosotros que nosotros oramos por ustedes si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar el ministerio hágalo que Dios le bendecirá mientras tanto hágame un favor sonría porque la vida es bella pero en Cristo Jesús hasta mañana por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espera la paz es tiempo de despertar hasta ahora